La Liga La Liga Y fueron escritas pero hay muchos que no conocen lo que César hace improvisado o tal vez sí Si han visto Rough and Tough TV saben que lo han visto ya a cachete inflado, entiendo pero vamos a probar esta pista Entreguele algo Camisa Así lo hago hermano, yo no voy deprisa Improvisando si quieres de la camisa Lo digo como quiero Lo más hermoso, aquí está mi país Como Costa Rica Esto es pura vida Así lo hago y es normal que se piquen Soy de Costa Rica y me gusta el cacique Entregue la otra cosa Así lo hago, no soy camarógrafo En serio me asusta si piden un autógrafo Digo lo que quiero, estamos en la city Con este pilot empezamos un graffiti La gente me la termina Así lo hago aquí, imparto disciplina Con mi hermano Chama, por favor que me acompañe Porque cuando batallemos es normal que él se las apañe Tienen un 4x4, primas de Paden Park En fin tengo un autógrafo, yo saco el celular ¿Sabes qué es lo que pasa? Lo hago todo el día No quiero autógrafo, quiero una fotografía No estoy roto, saquen el celular Tómenme una foto Así lo hago es normal que la ropa Mi hermanito Chama hasta siempre Somos compas Somos compas, aquí es normal que la goce Toma la foto, se tome aquí Agüequeo la pose ¿Sabes lo que pasa? Mi copita aquí es el César ¿Qué casualidad? Me pasaron una cerveza Cuando rapeo que se escuche mi voz No tiren una cerveza, por favor, traigan Si hacemos una pose, todas se enamoran Todas se enamoran No soy capo Por favor César, aquí tienen pose de guapo ¿Sabes lo que pasa? En esa piedra lo hago Yo no quiero dos cervezas Yo quiero un par de tragos Mira, siempre con todas las pilas Un par de traguitos Le sirven unos tequilas En estos manos no soy el favorito Pero vamos a tomar en un momento Yo lo invito En un momento se lo invita Yo no lo creo Saque la planta, a ver si veo Yo es dinero ¿Sabes lo que pasa? Crece como espuma Quiere un trago, no tequila Yo quiero tres plumas La gente se espabila No es un arrullo Tome mi billetera Lo mío es suyo Así hago lo que quiero En serio con este ma es el virrero ¿Qué es lo que pasa? Lo mío es suyo No me digas eso Por favor, tengo orgullo Sabes lo que pasa ya Yo no me escabullo No me pesca lo suyo Rock es suyo En este momento no soy el primero Pero cuando lo hago siempre soy certero Digo lo que quiero Y claro que somos raperos Y nos amamos siendo muy sinceros Quiero muy desespero No es cabullo No es más que tú No es más que el tiempo que yo traigo Que es cabullo Quiero el mismo que yo traigo No me llamo siempre Quienes con un equipo Cosas ricas Va para arriba Va para la cumbre Va para arriba Nadie la para Cesar y Chama Así es como está la vara Así lo hago Yo no soy un infeliz Cesar y Chama Lo mejor del país No me pude más que mi conociendo Fueron quien en este emperamento Tarde que por siempre yo no el meto Yo tengo el talento Quienes conmigo en este emperamento Yo no el meto Con el canal Mario Quienes con el tempo Si me gusta con este mal Seguimos toda la noche Así que mejor entreguemos Porque hay el otro Si voy a ganar un celular Es malmamado Porque esa vale es un clásico Esa es la liga sapriza aquí Barça real aquí Chau chau